Bienvenidos al video explicativo para la carga de pruebas comprensivas a la plataforma MEP. Vamos a abrir el navegador de nuestra preferencia. Una vez abierto el navegador, colocamos el link del sitio web en el navegador. Cuando se nos despliega el sitio web, vamos a iniciar sesión. ¿Cómo iniciamos sesión? Con el correo del Ministerio de Educación. Vamos a darle un clic en la parte donde dice Office. Vamos a colocar nuestro correo electrónico. Vamos a dar Siguiente. Y colocamos nuestra contraseña. Una vez colocada nuestra contraseña, nos va a indicar o nos va a dar una pantalla donde dice si queremos mantener la sesión iniciada. Ya es nuestra preferencia si le damos que guarde la contraseña o no. En este caso, vamos a indicar no. Nos va a cargar la pantalla de pruebas comprensivas. Para poder iniciar, vamos a dar Encargar. Listos. Ya llegamos a la pantalla principal. ¿Qué vamos a realizar? Lo primero es descargar la plantilla en Excel. Esta plantilla es una plantilla que está en blanco. Vamos a abrirla. Inmediatamente, una vez abierta dicha plantilla, vamos a cargarla acá. Ya la tenemos. Es una plantilla Excel. Vamos a habilitar edición. ¿Por qué es importante habilitar edición? Para poder llenar nuestros datos. Importante indicar, cuando tenemos varios grupos, podemos llenar y cargar solo un archivo, pero vamos a agregar libros nuevos. ¿Cómo agregamos un libro nuevo? Muy simple. Vamos a dar un clic en la plantilla ya existente. Un clic derecho. Vamos a venir donde dice mover o copiar. Vamos a señalar la plantilla que queremos copiar. Le decimos crear copia. Le damos a aceptar. Y nos va a agregar una nueva viñeta. A esta viñeta, vamos a agregarle el nombre de nuestra asignatura. En este caso, español. ¿Ok? En el segundo, podemos dar un clic derecho. Dar cambiar nombre. Podemos poner ciencias. Tenemos una tercera. Podemos dar clic derecho. Cambiar nombre. Sociales. ¿Ok? Importante. Yo puedo crear la cantidad de plantillas que necesite dentro de la misma hoja. ¿Qué procedemos? A poner nuestro primer apellido. El segundo apellido. El nombre del chico. La calificación. Una descripción breve de los desempeños. ¿Verdad? Importante. Pueden ser desempeños tanto buenos como deficientes del chico en la prueba. En la columna de acciones para la recuperación y acompañamiento, vamos a colocar los acompañamientos que va a tener el estudiante si fueran necesarios. Este procedimiento lo vamos a hacer n cantidad de veces dependiendo la cantidad de estudiantes y de materias o asignaturas que tengamos asignadas. Cuando ya tenemos nuestros archivos llenos, es importante. Es un archivo que ustedes lo pueden realizar offline, fuera de línea. Vamos a venir aquí donde dice archivo, guardar como y vamos a seleccionar la carpeta de nuestra preferencia para guardar el archivo. En este caso, vamos a poner registro de pruebas, ¿verdad? Puede ser registro de pruebas, registro de pruebas primer año, segundo año, colegio X, centro educativo Y. Ya es su decisión de cada uno de ustedes el nombre que coloquen. Vamos a guardar. Una vez que ya tenemos guardado, cerramos nuestro Excel y volvemos a la carga, es decir, a la página inicial. Vamos a seleccionar como segundo punto el centro educativo. En este caso, aquí van a estar precargados todos los centros educativos, como lo pueden observar. Y yo voy a escoger centro de prueba. Voy a poner, vean que dice matemáticas, coma, español. Puedo poner los nombres de las materias que yo esté brindando. Voy a poner, en este caso, español, coma, ciencias, coma, sociales. Importante, si solo es una materia, la que brindamos, nada más ponemos español. Si es ciencias, solo ciencias. En el caso de año, vamos a poner primer año, segundo año, tercer año, dependiendo el grupo que nosotros estamos dando. En este caso, primer año. Selecciono el archivo. Entonces, vamos a darle, subir archivo. Vamos a dar un clic. Vamos a buscar dentro de nuestra máquina. En este caso, yo lo grabé en escritorio. Pruebas. Le voy a abrir. Me adjunta el archivo y le voy a enviar. ¿Qué sucede si me equivoco? ¿Qué sucede si subo un archivo malo? Bueno, tenemos la parte de ver cargas realizadas. Le voy a dar un clic a carga y me va a seleccionar y desplegar todas aquellas cargas que yo hice. Dependiendo de los centros educativos, porque recordemos que tenemos docentes que imparten materias en diferentes centros educativos. Entonces, me va a salir el nombre del centro educativo, las asignaturas, el año, la fecha en que se hizo la carga. Y yo puedo dar un clic aquí en descarga para ver el archivo que envié. Si ese archivo es erróneo o tiene alguna nota mala o alguna descripción mala, procedemos a borrar. Nos aparece que si queremos desear borrar el registro, le damos a aceptar. Vean que ya borramos el archivo y volvemos a hacer la carga respectiva. Selecciono, pongo los datos, selecciono el archivo correspondiente, registro, abrir, ¿verdad? Envío y ver cargas realizadas. Vean que aquí ya me volvió a cargar el archivo que yo hice. Una vez que ya está listo todo, podemos cerrar la sesión importante. Esta carga y descarga, mientras el periodo esté abierto, podemos hacer los cambios necesarios. Salimos del sistema y nos regresa a la pantalla inicial. Muchas gracias. 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 Gracias.